Recuerda que siempre subo arriba adelante del 15 15 en adelante Como subir pesado Continuamos Hola amigos, bienvenidos Al canal de Abel el Trailero Eso y más encontrarás en el canal de Abel el Trailero Los mejores tutoriales de Youtube.com Continuamos Les habla Henry García Este video lo estoy haciendo para mi amigo Abel el Trailero en California Entonces vamos a ver Cómo es el patrón de cambios De la transmisión Eton Fuller de 18 cambios A su vez, en esta misma les voy a explicar Cómo sería la de 13 cambios Entonces vamos a mirar cómo es el patrón de cambios Listo, entonces como podemos observar acá en el bastón Tenemos Vamos S vanolas S vananezco 7 8 7 11 Hoh 8 10 11 11 8 9 11 12 12 ¿No entabas? Sí, es otro pedo. Hola amigos, bienvenidos al canal de Abel el Trailero y el de ustedes. En esta ocasión les traigo la Spicer 18 Velocidades Super Mega. Tiene 16 para enfrente, pero es de 18. Para ti que me la pediste, desde Colombia, allá la encontré con mi amigo Henry. Un saludo para él y para ustedes. Ok amigos, continuamos. Hola amigos, les habla Henry García. En esta ocasión vamos a hacer un video de la transmisión Spicer Super Mega. Para mi amigo Abel el Trailero en California. Entonces vamos a ver el patrón de cambios de la transmisión Super Mega. Esta transmisión tiene cinco posiciones hacia adelante. Y tiene esta uñita acá que nos indica que son cambios. Entonces ahí está en primera, acá está en segunda, tercera y cuarta. Esos son cambios. De acuerdo. Hola amigos de Face y YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de las revoluciones del motor. En una transmisión de 13 cambios. En una transmisión de 13 cambios. Habla más fuerte. Habla más fuerte. De la enseñanza. La pregunta que todos tienen. ¿A qué revoluciones meto los cambios? Bueno. La respuesta es dependiendo, mira. Yo no tengo buena. Hola. Buenas tardes. O buenas noches. Miren, el cambio de la velocidad es de 13 a 15. Cuando indican los círculos verdes, eso es para hacer el cambio. Cuando va en su vida pesado con 70.000 libras a 75.000 libras, lo tienes que hacer de 15 a 16, que son 1.500 a 1.600. Revoluciones por minuto. Para cuando hagas el cambio, el cambio te queda en 14 de revoluciones. Y vuelves a subir revolucionando el, pisando el acelerador a fondo para que agarre fuerza al motor y no lo hagas cascabalear o pierdas fuerza. Hola amigos de Face YouTube. Una breve explicación de cómo se usa la transmisión de 13 cambios. Son 12 para usarse más el low, el despacio. Eso hace 13, mira. Empezamos. Con el botón este para abajo y este hacia conmigo, hacia atrás. Empezamos. Primera para arriba, mira. Aquí está la primera, ¿verdad? Segunda, para atrás. Cuando no quieren entrar, hay que darle una pequeña pompeadita aquí. Movinita para que entre. En el cloche. Ok. Tercera. Tercera, ¿verdad? Me estás mirando, ¿verdad? Cuarta. De otra. Ahora, le subimos acá, la palanquita esta. Y va quinta. La miras, ¿verdad? Quinta. No le des hasta acá, porque ya para acá es reversa, ¿ves? Como ves, reversa es para arriba. Y el low es para abajo. Nos vamos para quinta. Al frente. Ok. Quinta. Ahora. Sexta. Es de aire. Ahí ya entra el sexto. La sexta entra cuando el cambio ya lo necesita. Conforme las revoluciones y la velocidad que llevas, ya le entras el otro. Después de que se envueló más. Entonces, de aquí, lo regresas. Va para el siete. Ya viste, ¿verdad? Siete. Y ya que se envueló lo suficiente. Que ocupa el otro cambio, le metes el ocho. Aquí. Y como va acelerando, o sea. Al sacarle. En cuanto le sacas esto y le das para adentro, ya entra el cambio. Que es de aire. Entonces ya vamos en el cinco, seis. Este es el ocho, ¿verdad? Cinco, seis, siete. Y ocho. Lo quitamos para acá. Entra el nueve. Con esto hacia conmigo. Hacia acá, hacia atrás. Y ya que se envueló lo suficiente. Que ocupa cambio. Le metes este nueve. El diez, más bien. Ahí está. Y como vas acelerando, va con el gas para adentro. Porque va corriendo. Al soltón, ya le entra este. Diez. Se lo quitas para atrás. Y te regresas. Aquí entra el once. Y ya que ocupa el otro cambio. Ya el final es el doce. Para adelante. Y así se va ya. Ya va libre. En el doce. Así es, amigos. Hola, amigos. Bienvenidos. Al canal de Abel el Trailero. Eso y más encontrarás en el canal de Abel el Trailero. Los mejores tutoriales de YouTube.com Continuamos.